Más igual. Más igual es la humanidad merecida. Más igual es la humanidad que merece la existencia consciente. El sacrificio del Dios. El sacrificio del propio Quetzalcóatl. Más igual es la humanidad que merece la existencia consciente. Y no hubo ni más sol ni más humanidad, se congregaron los dioses para determinar quiénes debían reponerla. Y Quetzalcóatl bajó al mundo de los muertos, y rescató los huesos de las gentes tentativas, y después de hacerlos moler, sangró su verga sobre ellos. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol. Y de esa pasta, nació la humanidad que somos, las gentes del quinto sol.